Música Muy buenos días a todos y todas es para mi un honor estarle acompañando en este plenario en cumplimiento de una orden de nuestra Jefatura Suprema en coordinación con el presidente de la Asamblea Nacional el compañero Gustavo Porras para traer este tema a ustedes que es tan sensible para nuestro buen gobierno el plan nacional de emergencia vial es una una política de nuestro gobierno la protección de la vida la integridad física de las personas y ayer mismo lo decía el comandante Daniel Ortega presidente de la república y jefe supremo de la policía nacional proteger la vida y la integridad física de las personas de las familias de las comunidades y así como estamos trabajando todos todas las instituciones del Estado articuladas para proteger la vida contra toda amenaza riesgo o peligro sean huracanes sean inundaciones sean terremotos y precisamente por eso acabamos de estuve participando con ustedes en este ejercicio de prevención de multiamenaza y de protección de la vida así como estamos desarrollando con el SINAPRES los planes familiares de protección en cada vivienda los planes de seguridad escolar los planes de seguridad en el campo la vigilancia y patrullaje la protección a la a la rehabilitación de la iluminación pública prácticamente en 75 municipios del país también es una prioridad la seguridad del tránsito vamos a ver una presentación del plan nacional de emergencia vial que es muy importante compartirlo con ustedes con todas y todos ustedes para que más o menos tengamos idea de de cómo estamos en materia de seguridad vial no sé si la pueden ver ahí la primera lámina habla de los accidentes de tránsito y si ustedes se fijan a partir del 2012 hasta el año 2021 nosotros pasamos de 679 fallecidos a 904 en el año 2021 esta no es una problemática exclusiva de la de Nicaragua a nivel latinoamericano la OPS y la OMS han establecido como una pandemia los accidentes de tránsito es muy importante decirles a ustedes que el día de hoy nosotros tenemos 14.6 personas fallecidas en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes ¿qué significa esto? nosotros tenemos muertes violentas homicidios 7 homicidios por cada 100.000 habitantes y lo decía nuestro director general de la policía nacional el primer comisionado Francisco Javier Díaz Madrid el día de ayer en las palabras del 43 aniversario de nuestra institución policial es la tasa más baja de la región 7 homicidios por cada 100.000 habitantes ¿cómo podemos traducir esto para ustedes? significa que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos 2.5 veces más probabilidades de morir en un accidente de tránsito que por una muerte violenta 2.5 veces saquemos la cuenta 14.6 7 el doble de posibilidades entonces nosotros estamos trabajando muy bien en la prevención del homicidio del femicidio y tenemos tasas muy bajas pero en accidentes de tránsito necesitamos fortalecer más la seguridad vial entonces si ustedes ven ahí van viendo cómo se va incrementando tenemos algunos picos y si ustedes ven el 2021 terminamos con 904 más adelante vamos a ver cómo estamos al día de hoy al día de hoy llevamos 698 personas fallecidas y si ven la cantidad de accidentes también se va incrementando y la cantidad de lesionados el año pasado tuvimos 3.332 lesionados 904 fallecidos 45.927 accidentes esto además de llevar luto a nuestra familia ocasiona serios daños a la economía nacional y a la economía familiar porque además de que una familia pierde un ser querido que se llena de luto la familia quedan huérfanos quedan viudas hay un aporte a esa familia que deja de percibirse sigamos con la próxima lámina entonces hay algunos factores que es importante que ustedes los vean ahí ustedes están viendo la cantidad de vehículos que hay hasta el año 2021 cerramos con 1.077.000 vehículos pero si ustedes se fijan en el 2012 apenas teníamos un poquito más de medio millón o sea que en los últimos 10 años hemos duplicado el parque vehicular y si ustedes se fijan la mayor cantidad de crecimiento está dirigida o enfocada en las motocicletas la mayor cantidad del parque automotor de nosotros es motocicleta pasamos de 511.000 vehículos en el 2012 a 1.077.000 en el 2021 y ahorita en este año ya pasamos del millón 100.000 prácticamente es posible que cerremos en 1.200.000 vehículos registrados si vemos los conductores en el 2012 teníamos 70 ahí está un poquito no veo bien pero ahorita en el 2022 nosotros tenemos casi un millón de conductores y de ese millón estamos hablando 963.199 conductores casi 500.000 son conductores de motocicleta y en la red vial hasta el año 2020 fue el dato que pude conseguir porque eso no lo lleva la policía nacional sino el MTI llevamos un crecimiento prácticamente sustantivo en kilómetros de carretera hemos venido creciendo tenemos mejores carreteras ya tenemos carreteras hasta el Caribe Sur prácticamente en seis horas podemos estar en Bluefields ya estamos desarrollando la carretera a Puerto Cabezas a Bilby ya se está prácticamente concluyendo el puente en el Guaguabú y la red vial ha sido mejorada tenemos carreteras de concreto hidráulico tenemos carreteras adoquinadas prácticamente tenemos las mejores carreteras de Centroamérica sigamos así está la situación actual de la seguridad vial tenemos en este año 698 fallecidos de enero del 1 de enero a la fecha es decir llevamos 41 fallecidos más que el año pasado para este periodo y si seguimos con esta tendencia va a haber un crecimiento bastante considerable lógicamente que aquí las estadísticas a veces nos pueden condicionar nuestra forma de pensar porque en un solo accidente que fue el que ocurrió en la cuesta de la Cucamonga prácticamente fallecieron 18 personas si nosotros recordamos en el año 2012 en San Juan del Sur ahí murieron 22 personas en una camioneta que iba una persona manejando en estabilidad y en un solo accidente todas las estadísticas se nos desbaratan podríamos haber llevado pero así estamos ahora miren cómo estamos en los accidentes miren cómo estamos en los fallecidos miren cómo estamos en los lesionados ahora porque es muy importante traerles estas imágenes a ustedes la mayoría la mayoría de los accidentes fatales con personas fallecidas se dan en fines de semana viernes sábado y domingo viernes sábado y domingo y en un horario entre las cinco de la tarde y las cuatro de la mañana ahí ustedes pueden ver el trabajo que ha estado realizando la policía nacional debemos ser desagradables con nuestra población en determinados momentos tenemos seis mil ochocientos sesenta licencias suspendidas hemos aplicado trescientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro multas muchos nos dicen que estamos en la calle para multar para tener más presupuesto policial pero ustedes que son los que aprueban el presupuesto se dan cuenta que eso esas multas son especies fiscales no ingresan al presupuesto particular de la policía nacional los tramos de carretera priorizados son treinta y ocho porque tenemos priorizados treinta y ocho en total tenemos identificados ciento treinta y dos tramos de carretera donde ocurren accidentes con lesionados o con fallecidos treinta y ocho son los priorizados porque es donde más mueren las personas ¿cuáles personas? nosotros y nosotras que de alguna manera en cualquier momento utilizamos las vías en tres categorías principalmente o somos conductores o somos pasajeros o somos peatones en una menor medida los ciclistas y los vehículos jalados por animales ¿verdad? los carretones y esas cosas coches entonces ahí ustedes pueden ver como la mayor cantidad de horario afectado es el horario nocturno es viernes sábado y domingo sigamos miren por la calidad de vida el 74% de los accidentes con personas fallecidas ocurren en las carreteras en las carreteras de todas las víctimas el 51.4% son conductores y si ustedes se fijan en el rango de edades pueden ver que las edades más afectadas son de 16 a 20 años con 69 hasta el rango de 41 a 45 con 67 entre 16 años y 45 años en ese rango en ese segmento tenemos 487 víctimas si nos ponemos a pensar en eso ¿cuál es la etapa de nuestra vida de mayor rendimiento entre los 16 y los 45 años? entonces estamos perdiendo gente joven estamos perdiendo gente profesional estamos perdiendo gente que trabaja que está en su edad productiva en su mayor producción para sus propias familias para ellos mismos y para la economía nacional esos son los rangos que están más afectados ahora vean cómo de alguna manera ya las conductoras femeninas están apareciendo en las estadísticas llevamos cuatro conductoras mujeres fallecidas dos de ellas en estado de veridad y entonces ya estamos viendo cómo se va transformando las multas antes eran 95% varones 5% mujeres ya va creciendo ya estamos 65-35 en la medida lógicamente en que hay más mujeres ahora conductoras y más mujeres conductoras de motocicletas también porque hay muchas mujeres conduciendo motocicletas sigamos les quise mostrar esas cifras para que comprendamos cuál es la preocupación de nuestro buen gobierno de este estado tenemos que hacer algo para que esta situación cambie porque nosotros aquí hicimos la multiamenaza y el ejercicio y efectivamente yo le preguntaría cuántas personas murieron durante el huracán ETA o durante el huracán Yota a causa del huracán no murió ninguna y fueron dos huracanes en el mismo año vean cuántos fallecidos llevamos por accidentes de tránsito 698 solo en este año y esta es una epidemia que no es percibible a simple vista porque nosotros estamos acostumbrados a ver aquellos grandes impactos 1700 personas ahogadas en una inundación en Pakistán 400 personas fallecidas en un terremoto a eso estamos acostumbrados pero esta es una pandemia una epidemia silenciosa que está ahí y se va acumulando porque como no es un solo incidente sino que son varios los que se van ocurriendo en el transcurso del año después tenemos una cantidad de personas que ya no está con nosotros ¿quiénes son los que están sufriendo? las familias nicaragüenses entonces nosotros estamos tratando de promover este plan nacional de emergencia vial para que todos y todas las nicaragüenses tengamos esa conciencia de que debemos comportarnos en la vía responsablemente sigamos el factor principal ya les hablé de las carreteras de los conductores del parque vehicular pero el parque vehicular es como un arma de fuego un vehículo es como un arma de fuego si está guardada ahí y nadie la toca el arma no es peligrosa ¿quién es el peligroso? la persona que la manipula ¿los vehículos son peligrosos? no nosotros somos las personas peligrosas con nuestra conducta igual que un arma si yo no la manipulo no se dispara como decimos nosotros en la policía el arma que mata es la que supuestamente no tenía balas la manipulamos y que supuestamente no tenía balas el vehículo si está estacionado no representa ningún peligro somos nosotros los que estamos conduciendo los vehículos y que afectamos los derechos de las personas más vulnerables ¿quiénes son las personas más vulnerables? los peatones los pasajeros los ciclistas esas son las personas más vulnerables y nosotros cuando venimos al trabajo en lugar de levantarnos más temprano le decimos al conductor que acelere porque necesitamos estar a tiempo ¿verdad? para marcar tarjetas y eso nos pasa todo y entonces después nos enojamos cuando el policía nos pone el radar y nos dice que veníamos a 120 porque creemos que estas carreteras son pistas de velocidad para competencia no es así no es así hay límites de velocidad que nosotros debemos respetar y si no lo respetamos tenemos estos problemas la principal responsabilidad recae sobre la conducta humana ¿cómo? velocidad alcohol y respeto de las señales de tránsito entonces nosotros queremos que nuestra población cambie su conducta ¿cómo vamos a lograr eso? cambiando nuestra propia conducta nosotros como funcionarios nosotras como funcionarias debemos cambiar nuestra conducta para ser ejemplares para que nuestra población también cambie su conducta sean más responsables y estén conscientes todo el tiempo de la posibilidad de un accidente de tránsito con consecuencias fatales sigamos ¿qué queremos lograr? queremos proteger la vida queremos que nuestras vías sean más seguras queremos que la seguridad vial sea el tema de conversación de cada día de cada uno de los y las nicaragüenses queremos promover y desarrollar una cultura vial en cada uno de nosotros porque yo estoy hablando ahorita con ustedes con mucho respeto pero probablemente mañana ya no nos acordemos de lo que estábamos viendo hoy porque el trajín de la vida diaria el estrés la dinámica que tenemos ya mañana no nos acordamos y probablemente si vamos apurados nos crucemos un semáforo en rojo o irrespetemos una señal de alto o hagamos un giro en U y creamos que el vehículo es blindado que nos protege contra todo y no es cierto no es cierto sigamos estamos coordinando con todas estas instituciones y damos las gracias al compañero Gustavo Porras al presidente de la asamblea nacional que nos da la posibilidad de dirigirnos a ustedes para que también ustedes formen parte de esta campaña les van a entregar ahorita una cartilla de educación vial para la protección de la vida a cada uno de ustedes para que la leen para que la lleven a su casa así como estamos leyendo la cartilla del femicidio la cartilla de la familia yo le preguntaba a mis propios policías y ya la leyeron en su casa yo lo primero que hice fue ir a mi casa con mi esposa con mis hijos a leerla porque hay que ser el ejemplo porque uno no puede ser candil de la calle o curida en su casa entonces lo primero es en mi casa ya leerla mira hay que ser responsable mira aquí está todo lo que nosotros tenemos que conversar porque salimos de nuestros hogares y no sabemos si vamos a regresar con vida nos persignamos oramos pero cuando andamos en la carretera ya se nos olvidó ya no somos tan cristianos cuando miramos que alguien se nos pasa o nos aventaja o nos invade el carril cualquier cosa decimos ¿verdad? entonces muy importante ahí están los medios de comunicación está el INIFON está el MTI pero miren muy importante lo que les voy a decir todas estas instituciones más otras que estamos involucrando podemos hacer un gran esfuerzo pero si los y las protagonistas no toman parte activa en esto no vamos a lograr la meta entonces lo más importante son los y las protagonistas somos todos nuestras comunidades nuestras familias y queremos en las asambleas de seguridad ciudadana estar hablando de seguridad vial y queremos en las visitas casa a casa hablar de seguridad vial en las escuelas en los barrios en los mercados en las paradas de buses en las terminales de buses en los destinos turísticos y si tenemos la posibilidad al que vaya llegando darle una cartilla léala tal vez la va a guardar tal vez va a ser como algunos que andamos la biblia en el sobaco toda ciudad y nunca la leímos pero ya con dársela nosotros creemos y decirle un breve resumen creemos que se hace seguridad vial sigamos ¿qué estamos haciendo? estamos planificando esta reunión con ustedes es parte de esa coordinación tal vez ustedes nos pueden ayudar de alguna manera revisando se me ocurre la legislación como está para ver si podemos establecer reglas más modernas que pudieran ayudar a garantizar la seguridad vial que pudieran incidir en la conducta de las personas sigamos ahí está la cartilla que ya le dieron a ustedes estamos en talleres en foros estamos en centros educativos primaria y secundaria estamos promoviendo que en las universidades realicen monografías tesis sobre la seguridad vial queremos que todos los periodistas los ingenieros los arquitectos los niños los adolescentes los padres de familia los docentes los diputados y diputadas los magistrados los jueces los policías y las policías los funcionarios de todas las instituciones que todos hablemos de esto que todos hablemos de esto que hagamos intercambio con los vecinos con los familiares con los primos con los compadres con los padrinos hablemos de esta seguridad vial estas son acciones educativas digamos tenemos una jornada que es la número 14 de educación vial muchas veces pasa desapercibida salimos desde tránsito hacemos un recorrido llegamos hasta allá por el ministerio de la familia y andamos ahí con volante cuide su vida algunas denominaciones cristianas nos apoyan y se ponen en los semáforos a estar entregando volantes cuida tu vida cuida tu vida cuida tu vida estamos promoviendo seminarios estamos ya les decía con la comunidad universitaria sigamos acciones preventivas que está haciendo la policía nacional tenemos más policías en las calles y vamos a poner más policías en las calles en los 38 tramos y en otros más tenemos radares tenemos alcoholímetros y los estamos aplicando nosotros pretendemos que sólo con que esté el policía en la carretera ya tenemos una disuasión ya el que iba apuradito baja la velocidad pero nosotros no estamos en sus casas no conocemos cómo está su vehículo controlamos a los gremios de transporte colectivo selectivo y de pasajeros de carga y del transporte escolar pero los vehículos de ustedes no podemos quiénes los tienen que controlar ustedes su estado mecánico su freno sus luces su llanta cómo están porque con llantas que ya están gastadas a 80 un frenazo pasa de viaje se calcula que son como 15 metros para poder desde el lugar del frenado desde el momento del frenado hasta el lugar de reposo se pasó llevando a todo el mundo esa es la posibilidad entonces ahí están las inspecciones mecánicas ahí está la suspensión y cancelación de licencia estamos inventando un mecanismo para ver cómo garantizamos que a las personas que les suspendimos la licencia no anden manejando cómo hacemos porque les suspendemos la licencia les damos la notificación pero ahí anda manejando a veces los encontramos en los retenes en las vallas y los llevamos retenidos pero no los podemos meter presos debería ser un delito de atentar contra la seguridad de los ciudadanos pero no podemos meter los presos ¿qué más estamos haciendo? hemos coordinado con el ministerio público porque aquí se formó una cultura de que la vida de las personas tiene un precio aquí alguien en un accidente de tránsito mata a otra persona paga cinco mil dólares se arregló mediación y ya estuvo y entonces hemos encontrado conductores que mataron una vez dos veces tres veces y ¿qué vamos a hacer? mientras tenga dinero va a seguir pagando entonces hay que buscar qué hacer miren nosotros yo les trae un ejemplo hay un capitán ex capitán de la policía Francisco Ramón Flores Donaire que mató a un doctor tal vez recuerdan y entonces el gran escándalo que era capitán de la policía si eso no puede pasar a cualquiera lo hizo porque era capitán lo hizo porque era policía lo hizo porque un irresponsable como muchos de nosotros que andamos tomando y conduciendo 14 años preso en otro momento paga 10 mil dólares y entonces estamos trabajando con el Ministerio Público para que aunque haga un arreglo con la familia para por lo menos económicamente subsanar el daño que no se va a subsanar nunca porque la pérdida de una vida no tiene precio pero por lo menos que le ayude a la familia pero que pague ya y entonces estamos ahí con el Ministerio Público para que se presenten los casos y vamos a hablar con el Poder Judicial para que se aplique las penas que están establecidas porque no puede ser que sinvergüenzas como eso anden en la calle estamos trabajando en eso sigamos estamos mejorando la investigación de los accidentes los tramos de carretera ya se los decía pero también estamos trabajando en la examinación vamos a tratar de poner los exámenes con más requisitos para que las personas que vayan a conducir los nuevos conductores realmente tengan conciencia de la responsabilidad actualmente una persona a los 16 años ya le otorgamos licencia para menor de edad a los 21 años ya puede tener licencia a los 18 ya tiene licencia ordinaria a los 21 ya puede tener licencia a los 25 más o menos una licencia profesional pero desde que salió hizo sus exámenes hizo su curso nunca más volvió a estudiar y todas las profesiones hasta donde yo sé los médicos los abogados siguen estudiando todo el tiempo para seguir ejerciendo bien su profesión pero los conductores no cualquiera de nosotros puedo sacarlo al azar le dieron su licencia yo la obtuve hace 32 años y no he vuelto a ir a tránsito a estudiar para recordar para volver a concientizarme de que mi seguridad es importante para mi familia para mi institución y para mi país deberíamos de ir cada cierto tiempo a seguir estudiando para renovar la licencia yo no tendría ninguna dificultad en que se aplicara otro seminario pero ya que ando apurada que mira que no sé qué que todos lo ponen difícil y ahí se viven quejando de nosotros pero bueno estamos ahí a los que tienen la licencia suspendida si les estamos aplicando un sistema muy estricto de reeducación y es posible que aunque pase el seminario de reeducación si no aprueba no le devolvemos la licencia además de los seis meses que tenemos suspensiones de tres meses de seis meses de un año y tenemos cancelación definitiva de licencia como les decía hace un rato tenemos que ver cómo le damos seguimiento para garantizar que efectivamente el que tiene suspendida la licencia no puede o no vuelva a conducir y esa es responsabilidad de las familias también sigamos estamos con divulgación vamos a partir de este mes ya vamos a premiar a los conductores ejemplares a los conductores que no tienen multas que no han sido protagonistas de accidentes en los últimos cinco años y les vamos a hacer reconocimientos públicos en los medios de comunicación para estimular a los conductores y para concientizar a los conductores y a las conductoras de que deben ser responsables de que deben de cuidar sus vidas sigamos y pues lógicamente que estamos en el control y evaluación aquí hay una gran cantidad de instituciones involucradas ahora que esperamos de ustedes ustedes probablemente la mayoría tienen vehículos probablemente la mayoría tiene conductores y aquí en este poder del estado hay una gran cantidad de vehículos que es lo que esperamos que el responsable administrativo verifique que todos estos vehículos están en buen estado miren que estamos haciendo en la policía que se me olvidó mencionarlo lo voy a mencionar hasta este momento nosotros llevamos 661 policías involucrados en accidentes de ellos 300 fueron fuera de servicio 7 policías fallecidos en este algunos trabajando porque muchas veces nos confundimos creemos que por ejemplo el que anda manejando una ambulancia que es un vehículo de emergencia y tiene preferencia cree que se puede tirar la roja lo alto no es cierto es un vehículo de emergencia tiene preferencia pero si no le dan la preferencia se va a ir contra la vía en vez de resolver va a ocasionar otro problema y nosotros estamos educando a nuestros policías esta cartilla la estamos leyendo diario en todas las unidades policiales en todas las unidades policiales y saben que estamos haciendo en las unidades policiales cuando el vehículo va entrando el policía ahí está alguien de supervisión preguntándole su licencia su seguro su licencia de circulación si está vigente si no está vigente y si no ahí tiene que quedarse el vehículo y se va a pie y estamos mandando a sancionar al jefe que le asignó ese vehículo y si es particular se lo dejamos ahí hasta que vaya a poner sus papeles en regla podemos hacer eso en todas las instituciones aquí o mire que hay una aguja ni quiera Dios quien nos aguanta a ustedes imaginen somos tan descuidados que hay algunos que celebramos nuestro cumpleaños y se nos olvida que ese día se nos vence la licencia y nos damos cuenta seis meses después hasta que nos para un policía ay que fíjate que se me venció la licencia no tenemos esa yo le pregunto a todo mundo siempre hombre usted se levantó y se fue a su trabajo sin lavarse los dientes yo creo que no sin usar desodorante claro que no entonces cada vez que se va a montar el vehículo revise si anda su licencia revise si anda su seguro porque si no anda el seguro lo anda vencido se metió a problema si tiene un choque si lesionó a alguien va preso y aquí esas cosas tenemos que revisarlas este es un buen momento revisen ustedes si yo le preguntara y lo pongo en una fila a ver enséñenme su licencia a ver que varios las andan vencidas porque no nos concientizamos no pensamos en eso todos los días andamos pensando en que vamos a comer en que vamos a cenar en que si el chaval lo fue a la escuela pero no estamos pensando en seguridad vial no estamos pensando en cumplir los requisitos y muchos de nosotros porque tenemos grandes cantidades de trabajo miren no menosprecio el trabajo de los diputados y diputadas el de la policía es bien exigente tenemos un ritmo bien pesado pero eso no justifica que yo vaya manejando y hablando por teléfono y es una mala costumbre que nosotros tenemos y que contribuye a la inseguridad vial andamos en carrera y nos estorbe el cinturón no queremos sobre todo los que estamos gorditos pues ay que me sofócame y después son los resultados entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estas recomendaciones para que las llevemos a nuestros hogares para que todos miren ahorita hicimos un seminario la semana pasada con varias instituciones para monitores porque queremos que todos los conductores de todas las instituciones reciban esta cartilla queremos que no solo los conductores porque todo apuntamos al conductor pero una buena cantidad de víctimas son peatones muchos de los que trabajan aquí son peatones y creen que la línea maría ustedes han visto la línea maría que está en la calle y que divide esa línea maría no es para que se paren los peatones esa línea maría es para dividir los sentidos de la vía ¿verdad? el que va para el este y el que va para el oeste o el que va para el norte pero cuando andan ustedes en la calle y revisen van a ver ahí van a ver las personas se cruzan se quedan en la línea maría esperan y es una línea pequeña muchos niños en la calle ¿cómo podemos hacer que nuestras madres comprendan que un niño de 8 años de 10 años de 12 años no debería estar solo en una carretera o en una calle tiene que estar de la mano o bajo la tutela de un familiar ajá y ¿cómo le decimos a esa madre? se murió su hijo usted es la responsable ya no podemos decirle a esa hora no podemos está con su dolor y todavía le vamos a decir es culpa suya también nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad los pasos peatonales los puentes peatonales miren he visto yo he hecho el experimento me voy a los puentes peatonales y es difícil todos miados todos sucios la gente no quiere no los ocupan los ocupan para otra cosa y entonces tampoco hay que exagerar ¿verdad? hay un municipio que se llama El Realejo en Chinandega y en un estudio la población pidió 36 reductores de velocidad esos que ustedes le llaman policías acostados en un en un municipio tan chiquito como El Realejo 36 imagínense ya no se va a poder conducir ahí ahí la solución es otra es educación es prevención es regulación es educación vial entonces yo eso es todo lo que le quería decir compañeros y compañeras yo no me quiero extender más simplemente traerles a ustedes que esta temática también es muy importante miren en seguridad ciudadana a nuestra manera de ver y evaluado por nuestra población estamos muy bien reducimos los robos con intimidación reducimos los robos con fuerza reducimos los robos con violencia tenemos la tasa de homicidio más baja estamos luchando fuertemente contra el crimen organizado pero en este tema ya estamos haciéndolos y las policías lo que tenemos que hacer ya lo estamos haciendo ahora creo que los y las protagonistas tienen que hacer la diferencia porque yo le puedo decir todos los días de la mañana si ustedes me mandan su teléfono yo todos los días de la mañana le puedo mandar un mensaje revise su vehículo conduzca con moderación modere su conducta y se lo puedo mandar a decir en la tarde antes de que se vaya a su casa de regreso los voy a aburrir ya me cansó con esta seguridad vial algunos de nosotros ya estamos cansados pues ahorita ya quieren pasar a los siguientes temas probablemente pero es tan importante miren entre 16 y 45 años la flor de la vida y quienes están muriendo doctores miren en este caso el capitán que le estoy diciendo es ingeniero con maestría y especialidad y el que murió era un doctor que acababa de cumplir da la casualidad en el hospital nuestro una especialidad joven ya está hasta ahí llegó un médico menos y un ingeniero menos porque está preso cómo vamos a desarrollar nuestro país cómo vamos a desarrollar la economía imagínense usted un accidente de tránsito nos embotella en la carretera Masaya nos embotella todo el tránsito y nosotros no lo percibimos pero cada minuto que nosotros tardamos con el vehículo encendido estamos consumiendo más combustible y estamos llegando más tarde a nuestro trabajo y después vamos a toda velocidad y gastamos más combustible más llanta y todo eso afecta a nuestra economía nacional pero yo no estoy aquí por la economía otros se preocuparán por eso estamos preocupados por la vida por la vida y cómo vamos a cumplir esta meta quisiéramos decirle nuevamente en el mes de diciembre aquí logramos la meta tenemos menos personas fallecidas que el año pasado será que lo logremos de nosotros depende muchas gracias compañeros y compañeras gracias 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 por ver el video.